No llores por un amor, quien perdido está en esta vida, hoy nos ponemos a cantar. Sa, 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 dale ahí, para todo el Perú, Bolivia, que bonito, sabrosito, ay que rico, no nos creemos originales, pero si somos auténticos, desde Bolivia, nace, incorporación musical. Sal, flor, ya de mí, ja, ja, que bonito, sabrosito, ay que rico, yo te he pedido que te vayas, te he suplicado que no vuelvas, porque carajo no te vistes, porque carajo no te lajas, ya te he pedido que te vayas, te he suplicado que no vuelvas, porque carajo no te lajas. No lloraré, no sufriré, aunque tú tengas otro amor. No lloraré, no sufriré, aunque tú tengas otro amor. Ya no lloraré, ya no lloraré más por ti, ya no voy a sufrir más, porque tú no pares nada. Tanto te sufriré, tanto te sufriré, tanto te sufriré, ahora te pido que te largues, lárgate. Tanto, tanto yo te amaba, tanto, tanto yo te quería, no sé por qué tú me dejaste, tu amor ya no vale nada. Tanto, tanto yo te amaba, tanto, tanto yo te quería, no sé por qué tú me dejaste, tu amor ya no vale nada. No lloraré, no sufriré, aunque tú tengas otro amor. No lloraré, no sufriré, aunque tú tengas otro amor. No lloraré, no sufriré, aunque tú tengas otro amor. No lloraré, no sufriré, aunque tú tengas otro amor. Rompe el taquito, rompe el taquito, rompe el taquito. Sinturita, caderita, sinturita, caderita. Rompe el taquito, rompe el taquito, rompe el taquito. Una palabra genuina. Deliego comoda. Mompe el taquito, rompe el taevado navajo. Mi amor. En pasado va a la la tujía. Primero va a la tujía.